...puestos de hoy. ¿Y qué? ¿Y en el futuro qué va a ser? Yo estoy viviendo en una sociedad, y termino con esto. Juro que ya me callo. Es muy interesante, Claudio. Yo vivo en una sociedad, me pasa, repito, perdón si estoy haciendo catarsis hoy, donde yo escucho la propuesta global o política, emprendé. Si te sale bien, si te sale mal, problema tuyo. Si tenés sequía, problema tuyo. Si te llovió de más, problema tuyo. Si hiciste mal las cuentas, problema tuyo. Si te va muy bien, el 70% es mío, y el 30% es tuyo. Entonces yo digo... Tremendo, ¿eh? Es así, exactamente así. No es así, es así. Es exactamente así. Voy a laburar, si me sale mal, la pérdida es mía, y si me sale bien el 70%, y bueno, ¿y qué me das a...? Porque hay otros países que también pagan muchos impuestos. Claro, pero te dan un montón de cosas a cambio. ¿Qué me das a cambio? ¿Educación? No. ¿Salud? No. ¿Seguridad? Menos. ¿Infraestructura? Tampoco. ¿Qué estoy haciendo?